El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el 27 de enero para argumentar la seguridad del proceso de solicitud de visa en todo el mundo. Inmediatamente, el Departamento de Estado demandó entrevistas personales de visa para todos los solicitantes. La medida comenzó a implementarse en la Embajada de Estados Unidos en Colombia, donde los ciudadanos denunciaron que ya tuvieron que pasar por este proceso. Científicos del Instituto Español de Investigación del Sida y Discaixa han identificado una mutación genética en personas con sida que bloquea la entrada del VIH en células del sistema inmunitario al impedir la producción de una proteína que facilita su penetración en el organismo, lo que abre la puerta a desarrollar fármacos o futuras terapias para combatir esta enfermedad hasta ahora incurable. El gobierno de Rumania despenalizó mediante un decreto de urgencia ciertos delitos de corrupción, medida que oportunamente ayudará al líder del gobernante Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea, investigado en la víspera por su supuesto caso de corrupción. La polémica ley despenaliza delitos como abuso de poder y corrupción si el prejuicio causado es inferior a 44 mil euros.